Tenemos los ingredientes, los utensilios y todas las ganas de aprender. Solo nos falta quien nos enseña a cocinar. ¿Dónde? Aquí, en La Cocina de Biachi. Con el auspicio de... Tengo todos los ingredientes listos. Hoy es mi aniversario con mi tuti. ¿Qué tal unos tallarines con mis condimentos favoritos? Como solo se demoran cinco minutitos, son rápidos de cocinar. No se pegan ni se hacen más. Son ricos y nutritivos porque contienen huevo. Son económicos y rinden el triple que alcanzan para toritos. Ahora tenemos... Mi pasta a la suprema. Y es de oriental y por eso sabe... Triplica la plata con mi pasta a la suprema. Triplemente rendidora. Guarda los empaques de mi pasta a la suprema y espera pronto una triple sorpresa. Bueno, estamos aquí con Alejandro. Hola Alejandro, bienvenido. ¿Cómo estás? Alejandro va a preparar un plato que quizás es uno de mis preferidos. Las flautas. Las flautas y especialmente son de pollo. Exactamente. ¿Por qué Alejandro? Ya es una tradición de México. Por lo general siempre son de pollo. Pero han ido variando en los años. Pueden ser mixtas, pueden ser de pollo y carne. Hasta de longaniza pueden haber. De todo. De todo. Todo está cambiando. El mundo da vueltas y entonces nosotros debemos adaptarnos. Por eso yo traje aquí a Alejandro que nos va a hacer estas flautas de pollo deliciosas. Que son facilitas. Y ¿sabes lo que pasa Alejandro? A veces digo, quiero comer flautas y la gente dice, ¡qué difícil! No es nada del otro mundo. Es súper rápido, súper sencillo. No, me gustó la cara de Alejandro. No es nada del otro mundo. Eso sí, es verdad. Miren, nos pueden llamar, cualquier consulta, amigo Alejandro, al 602-3674. O pueden ver, escribirnos al WhatsApp también, que podemos responder cualquiera de sus mensajes con muchísimo cariño. Pero en todo caso, ahorita los invito a ver los ingredientes de Alejandro y venimos a cocinar. ¿Qué te parece? Perfecto. Perfecto, viste. Ya me van a botar el trabajo y lo van a traer a Alejandro. Parece que ha venido todo de la vida. Flautas mexicanas de pollo. Una pechuga de pollo. Seis tortillas de maíz. Una cucharada de sal en grano. Una taza de aceite vegetal. Doscientos gramos de queso mozzarella rallado. Guacamole. Dos aguacates. Un tomate. Una cebolla perla. Cuatro limones. Sal y pimienta al gusto. A ver, vamos a empezar con la preparación de los platos de pollo. Perfecto. ¿Sabes lo que me dice Alejandro? Que es la primera vez en televisión. Imagínense si esta fuera mi primera vez. Yo fuera famosísima. Yo tengo 28 años y no sirvo como Alejandro. Bueno, Alejandro, vamos a preparar el guacamole. El guacamole, por historia, tiene muchas maneras de prepararse. Hay personas que lo licúan, hacen un tipo de crema, ¿verdad? Correcto. Solo con limoncito o con un poquito de crema de leche para quitar lo negrito. Exactamente. Hay gente que lo maja. Exactamente. Que me gusta más. Es majado. Como lo vamos a hacer ahora. Como lo vamos a hacer ahora. Entonces, enséñame primero. A ver, ¿qué quieres hacer primero? ¿El guacamole o el pollo? El guacamole. ¿El guacamole? Ya, pues dale, dale. A ver. Tenemos aquí el aguacate. ¿Tienes alguna preferencia de aguacate? Sí. ¿Serrano o costel? Prefiero trabajar con el serrano. Ok. Con el serrano. ¿Por qué? No tiene mucha fibra. Exactamente. No hay mucha fibra. Y cuando ya esté blando, cuando ya está listo para usar, se lo puede trabajar más o menos hasta unos cuatro días. Pasados los cuatro días, ya el aguacate ya no sirve. Es el que más dura realmente. ¿El serrano? Sí, es el que más dura. Ok. Bueno, en todo caso, la sierra ganó, porque una vez hice, ¿se acuerda producción que hice yo una prueba de qué? ¿Cuál es el mejor aguacate? Llamaban de la sierra, decían que el de serrano. Llamaban de la cota, decían que el costeño. Aquí el costeño dice que el serrano. Entonces, empecemos ya. Perfecto. A ver, aquí. Aquí lo vas a hacer, ¿no? Sí. Ya, ok. Tenemos un aguacate de serrano. Ya los aguacates están previamente sacados. Ok. Que estén lo más verdes posible, para que lo que sea negro, pues no manche nuestra preparación. Mientras tú vas haciendo, preparando, porque tenemos que conversar mientras lo preparamos, porque se nos va el tiempo. ¿Qué aconsejas? ¿Cómo compramos el aguacate? ¿La piel tiene que moverse? ¿Cómo? Depende del día en que lo vayan a usar. Por ejemplo, si lo voy a usar para mañana y lo compro hoy, esté un poco duro, no tan blando, porque si ya me espero para el día de mañana, lo más probable es que tenga algún tipo de fibra. Y a veces nos venden el costeño por el serrano o el serrano por el costeño y cuando vamos a ver, el aguacate puede estar en el grupo. O sea, lo que acaba de decir es que no vete un gato por día, ¿no? O sea, sí, no. A ver, ahí tenemos el aguacatito. Exactamente. En su punto. Sí. Vamos echando un poquito de zumo de limón para poderlo majar. Bueno, yo sí comenté al inicio que mucha gente lo licuaba. Exacto. Y que obteníamos una crema que igual es un guacamole. Exactamente. Igual es un guacamole. Es un tipo de guacamole. Igual es un tipo de guacamole, pero a mí sí me gusta, como le dije a Alejandro, yo al inicio me gusta así, majadito, para que tenga pues textura y todo eso. A ver, aparte de limón y sal, tienes que ponerle sal, ¿no? Exactamente. Ya, póngale sal. ¿Pongo? Ponga, ponga, ponga. ¿Me atrevo? Póngale nomás. ¿Y si lo salo? No lo vas a salir, yo sé que no. ¿No me tienes miedo? No. No. Ya, perfecto. Y creo que le falta un poquito más, por si acaso, yo soy bien saladita. Ahí estamos. Ahí estamos. A ver, el guacamole, ¿por qué generalmente yo me voy a un restaurante mexicano, Alejandro, y me dan un guacamole con tomate? Puede ser más que todo por la cultura mexicana, casi la mayoría de sus platos van con el tomate o con el jitomate, como ellos lo... Ellos lo mencionan, jitomate. Exactamente. Pero en realidad para nosotros es un tomate, sí. Es un tomate. Entonces, por lo general, siempre mezclan en el 75% de sus platos a un 80%, todo va con tomate. Bueno, déjame decirte una cosa, el doctor PIN está comentando aquí para que no se oxide, ya estamos con el limón, ya vamos con el doctor PIN, pero déjame decirle, a usted doctor PIN, a ti Alejandro, los invito a probar mi pasta a la Suprema de Oriental. En cinco minutitos están listos para comer, son rápidos de cocinar, no se pegan ni se hacen masa, son ricos y nutritivos porque contienen huevos, son económicos, rinden el triple y alcanzan para toda la familia. Pasta Suprema es de Oriental. Guarden los empaques porque de pronto van a tener una sorpresita, buena sorpresita. Entonces, ya tenemos el guacamole, pongamos a hacer el pollito, porque tú sabes que Alejandro del Tiempo en la televisión es... Es súper rápido. Me molesta, así sabes. Le va a poner tomate al guacamole, le va a poner... A ver, doctor PIN, venga sin micrófono, venga sin micrófono, habla aquí a mi micrófono, venga, venga sin micrófono. A ver. ¡Ah, ya tiene micrófono! ¿Cómo le va, doctor? Este, me voy, chao. A ver, doctor PIN, ¿por qué tú dices el tomate y la cebolla, doctor PIN? Bueno, básicamente son oxidativos, o sea, tú sabes que cuando hay algún tipo de fruta o algún tipo de esta cuestión como la palta o el aguacate, tú le pones unas goticas de limón, unas goticas de toronja y hace que no se oxide. Entonces yo tuve la oportunidad de estar en México preparando esto, preparando inclusive el guacamole. Me acuerdo que tenía una curiosidad por saber, oye, ¿qué es el guacamole? Entonces entré a un restaurante en el DF y le pregunté a la mexicana, amiga, ¿qué es el guacamole? Qué linda experiencia. ¿Qué es el guacamole? ¿Sabes lo que me dice? Pues guacamole. No quiero decir, no puedo hablar de política, pero ¿de quién es la culpa? Del mismo. Y les cuento una historia, ¿no? Recuerda que allá tú no puedes comer tacos en cualquier esquina. ¿Por qué? Te da la maldición de, ¿cómo se llama? De un tipo, un mexicano que era como indígena, como Atahualpa acá. Bueno, te da una maldición de ese indígena. Y fuimos con un amigo venezolano a un congreso internacional. Espérate, doctor Pink, producción, me va a averiguar quién es ese indígena. Ya. Fuimos a comer y el chico dice, por ahorrarse unos pesos, se fue pues a comer los tacos famosos estos en la calle. Oiga, y le dio la maldición de este indígena. Diarrhea, deshidratación, una semana. ¿Saben qué? ¿Saben qué? ¿Saben qué? Voy a regresar ya, solo vamos a freír el pollito. Correcto. Doctor Pink, espérate. No te preocupes. Póngase a freír el pollo porque el tipo no nos da. Ok. ¿Con qué tenemos el pollo? Se lo sazona con sal, pimienta, un poquito de mostaza. Y ya está. Y ya está. Correcto. Lo vamos a freír y vamos a regresar con Alejandro y con el doctor Pink. Ya me acordé, la maldición de Montezuma. De Montezuma. De Montezuma. De Montezuma. Esa es. Alejandro, prenden, yo también estoy aprendiendo. Aquí tenemos el aguacate, el guacamole que tiene cebollita y tomatitos. Acá vamos a freír el pollito nada más, nos vamos a una pausita, enseguida regresamos porque tenemos un programa maravilloso. Repitemos, repitamos lo que tiene el guacamole. Tenemos, mezcla, mezcla. Viene con cebolla, viene. No trabaja. No trabaja. Alejandro. No trabaja. ¿Qué pasó a Alejandro? Se ve rico eso, Alejandro. Tomate, cebollita colorada. Tomate, cebolla colorada. Ahora, pueden usar también cebolla perla, todo es al gusto. Yo prefiero cebolla colorada para que le dé más color, más viva si da al plato. Limoncito, obviamente, para evitar el accidente. Exactamente. Y sale. Y sale. Ahora sí, eso es todo. Vamos a hacer una pausita y vamos a regresar de nuevo con Alejandro y de nuevo con el Dr. Pink. Tenemos el pollito frito y tenemos a Alejandro aquí. Mira estos bocaditos. Un ratito, Alejandro. Puedes hablar tú y decir qué has hecho mientras yo pruebo, ¿no? Bueno, mientras estuvimos en el lapso de la cocción del pollo, como os había comentado, el pollo está alineado con sal, con un poquito de pimienta, con mostaza para darle sabor. Y se lo fríe, puede ser en una plancha o si tienen un grill, mucho mejor, ¿no? Un poquito de aceite, con un poquito de mantequilla. Una vez que ya está el pollo bien cocido, lo más importante es que el pollo esté bien, bien, bien cocido, ya procedemos al armado de las flautas. En el armado de las flautas hay que procurar que la tortilla esté caliente. ¿Esa es tortilla de maíz? Es una tortilla de maíz, correcto. Por favor, tortilla de maíz. Ya, tortilla de maíz. Porque hay gente que se confunde mucho con las tortillas de harina, ¿sí o no, Alejandro? Es correcto. Es correcto, a veces esperan por una tortilla, por lo general, blanca. ¿Qué estás haciendo? Dándole un poco de calor para que se suavice. Exactamente, porque se suelen cuartear. Se suelen cuartear, exactamente, para poderla manipular. Ya está, ahí está. Mira, este experto en abocaditos, ya les voy a enseñar. Vamos a poner en todas casas en sus pantallas, donde los podemos encontrar a Alejandro, pero ahorita solo vamos a ver, ahí está, en el Instagram, pero ahorita solo vamos a ver cómo cocina. Si quieres te ayudo. Correcto. Oye, me gusta esta salsa, la producción me reta porque estoy comiendo, porque me gusta. Por supuesto, por supuesto. Está riquísima, está picantita. Ya, vamos con el pollito. Vamos con el pollito, siempre con las manos bien limpias, lo más importante. Obviamente, ¿sabes qué, Alejandro? Voy a bajar, esta te la apago, ¿no? Perfecto. Mira, yo te digo una cosa, yo soy, bueno, cocinera, y no hay nada como cocinar en las manos. Y siempre, 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 siempre comento que las cocineras somos las que tenemos las manos más limpias, porque andamos lavando todo el tiempo. Exactamente. Estamos enrollando totalmente, Alejandro. Exactamente. Una vez que ya tengas... Lo vas a sellar. Ya enrollado, puede ser el relleno, cortado en cubos o en hilachas, como gusten. Ok. No hay ningún problema. Está hablando del pollo, lo pueden cortar en cubitos o lo pueden cortar en hilachitas. También hay, o sea, también se lo hace de choricito, ¿verdad? También puede ser de choricito. Alguna vez la comida es de choricito. Puede ser mixto con pollo y lomo. Este es el guacamole que hicimos, por favor, miren. Aquí lo vamos a ver ya mismo. Tenemos ya la flautita hecha. ¿Cómo la cerraste? Con un palillito. Con un palillito, aquí está. A ver, ¿dónde lo enfoco? A Julito, allá. Mira, a ver, enséñale. Aquí está el palillito, lo sellamos. Perfecto. Y ahora... A la freidora. Al aceite caliente, ¿no? Al aceite caliente. No hay que tocarlas, que se vayan cocinando tranquilitas. Cosa que en alrededor de un minuto y medio... Dices que no hay que tocarlas. Sí, no hay que tocarlas. Hay que dejarlas en noches, que se fríen tranquilas. Armemos otra, armemos esta. A ver, como yo les digo siempre, más aceite en la olla, menos grasa en su alimento. Eso es definitivo. ¿Tú piensas como yo? Correcto, correcto. ¿Por qué? Porque cuando usted pone poquita grasa, por ejemplo, para hacer una papa frita, la papa frita se pelea entre la otra papa frita para agarrar la grasa, ¿ya? Entonces, se embebe mejor, más grasa. Y hay este tipo de grasa, por ejemplo, en las flautas la podemos reutilizar. En ciertos platos no, pero en este sí. ¿Cuánto tiempo? ¿Quieres que te cuide o no? Sí, más... Sí, sí, Gachi. Entre un minuto a un minuto y medio. Ah, mira, ya, ¿ves? Ni la viro. Mira, ya está colocando. ¿Ves? De la otra. Ah, ¿esas no están fritas todavía? Sí, estas ya están listas. ¿Estas están listas? Sí. Ah, ya póngalos, póngalos. Un poquito rápido. ¿Y dónde encontramos abocadictos? Abocadictos están en el centro comercial Buenavista Plaza. A ver, saque uno. Lo que cae el número 8, planta baja, frente al leque 911. Si le preguntan a los guardias, ellos le van a decir, ahí está abocadictos. Es el más conocido en el... ¿Cuándo me vas a invitar? Desde ya. Desde ya. Bueno, yo voy a ir. Desde ya. Oye, ¿sabes qué? Voy a llevar a Rudy y la escala. ¿Quién me dijo qué cocina ese señor? Le dije, comida mexicana. ¿Y dónde está? Ahí, lo voy a llevar a Rudy y la escala. ¿Antes o después del concierto? Antes del concierto. Antes del concierto. Aquí está. Oye, ¿y para el Día de la Mujer qué vas a hacer? ¿Alguna promoción? Tenemos promociones, tenemos música en vivo el día de hoy. Margaritas, Margaritas. A partir de las 8 de la noche tenemos música en vivo. También tenemos promociones de 2x1 en Margaritas, en licores y en todos los contenidos. Ok. Bueno, importante que sepan todos ustedes que abocaditos está, ya bueno, comentó Alejandro dónde están. Y estas son las famosas flautas. Que como yo dije al inicio, Alejandro, ¿verdad? Todo el mundo dice, flautas, eso como que es imposible. Como que es algo que uno no puede hacer y es algo muy fácil de hacer. Pero sí, a veces dice, a mí no me quedó tan bien. Entonces, ahí se van abocaditos. Exactamente. Entonces, a mí la producción no me va a dejar comer, pero me voy a comer otro chip por acá porque estoy ocupada, ¿no? Está bien, por supuesto. Yo siempre digo, oye, ¿y tú le puedes poner candado a esto? Se ríe. Se ríe. Bueno, en todo caso, yo les invito a probar mi pasta suprema de la oriental que en 5 minutitos está listo para comer. Son rápidos de cocinar, no se pegan ni se hacen más. Son ricos nutritivos porque contienen huevos. Son económicos y rinden el triple y alcanzan para toda la familia. Mi pasta suprema es de oriental. Guarde los empaques porque pronto vamos a tener una sorpresa. Vamos a tenerles, digo, una sorpresa porque yo ya estoy guardando mis empaques y ya lo voy a hacer a Alejandro también que guarde. Ya tenemos las dos flautitas listas. A ver, Alejandro. Aquí te, a ver, crema agria. Crema agria, correcto. Guacamole, pico de gallo. Pico de gallo. Quesos rallados, que es entre queso criollo y queso mozzarella. Ok, y esto, el queso es para poner encima? Sobre la flauta, sí. ¿Y frejolitos? También se puede comer con frejolitos. También se puede comer con frejolitos o con frejol refrito, que es el que tenemos en abocaditos, es el que trabajamos con el frejol refrito. Aquí lo vamos a poner. Sí. A ver, te paso. Perfecto. Te asisto para que me dejes comer. Muchísimas gracias, por supuesto. Porque si no se va. Aquí está el guacamole que hicimos al inicio, que simplemente era una base de aguacate con limoncito. Miren esto. Y el envase es precioso. No quiero ni comérmelo porque me da pena dañarlo. Es precioso. ¿Qué otros platos encontramos en abocaditos? Cuéntame. Bueno, tenemos nuestra especialidad que es el abocaburro. ¿Cuál es ese? El abocaburro es un burrito a base de tortilla de trigo. Ajá. Va relleno con nuestro frejol refrito, va con guacamole, pico de gallo, crema agria, test y proteínas. ¿Qué te hace a ti diferente? Nuestro servicio, nuestros alimentos que son propiamente mexicanos, no hacemos un tipo de función. ¿Por qué tu pasión mexicana? Bueno, tanto por la experiencia que he tenido en varios restaurantes que son de comida mexicana y que la comida mexicana además que es muy sabrosa, tiene mucho sabor, tiene mucho picor y pues acá en el Ecuador pues estamos acostumbrados a ese sabor, a la salsa. Sí, vamos aquí, ya tenemos los cuatro. No, yo los saco, tú te ayudo. Tú sabes, si no, no me das de comer. Aquí. No, ahí lo ponemos. Y esta es la manera de servirlo, ¿verdad? Aquí están. A ver, Gonzalito, póngase pilas ahí para que me muestre. Vamos a apagar acá la hornilla. Todo en vivo. Estamos en vivo aquí por ese caso, Alejandro. Así pasa cuando sucede aquí en la televisión que nos trasladamos, hacemos todo. Ya, pero yo... Lo que pasa es que la producción no me deja comer. Oye, Alejandro, rétalo. Déjala comer, por favor. No, no me reten, ya. Gracias, Alejandro. Está delicioso todo. Un beso. Ahí está el Instagram para que lo sigan y por favor vayan a comer el día sábado que va Rudy la escala. Beso. Yachi, muchas gracias. Ya venimos. Tenemos los ingredientes, los utensilios y todas las ganas de aprender. Solo nos falta quien nos enseña a cocinar. ¿Dónde? Aquí, en la cocina de Viachi. Con el auspicio de... Tengo todos los ingredientes listos. Hoy es mi aniversario con mi tuti. ¿Qué tal unos tallarines con mis condimentos favoritos? Como solo se demoran cinco minutitos, son rápidos de cocinar. No se pegan ni se hacen más. Son ricos y nutritivos porque contienen huevo. Son económicos y rinden el triple que alcanzan para toditos. Ahora tenemos... Mi pasta la suprema. Y es de oriental. Y por eso... Triplica la plata con mi pasta la suprema. Triplemente rendidora. Guarda los empaques de mi pasta la suprema. Y espera pronto una triple sorpresa.